Muy buenas gente y bienvenidos a este nuevo vídeo de noticias semanales nintenderas. En esta ocasión empezaremos el vídeo hablando de Zelda, más concretamente de la nueva actualización para Tears of the Kingdom. Seguiremos hablando de las nominaciones que ha tenido el juego para la Gamescom, de un futuro manga digital de Zelda y de armas de Tears of the Kingdom en la vida real. Continuaremos hablando de Super Mario, más concretamente del nuevo circuito de Mario Kart Tour inspirado en Madrid. Y como tristemente muchos ya sabréis, también hablaremos de la despedida de Charles Martinet. Actor de doblaje de Super Mario. Continuaremos hablando de Pokémon y es que tenemos nuevos iconos para Nintendo Switch Online con temática de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Un nuevo peluche de Pokémon que lo está revolucionando y hablaremos también de los ingresos de The Pokémon Company en el año 2022. Y para cerrar el vídeo hablaremos de las medidas que ha tomado Nintendo para combatir la piratería y que parece ser que va a ser el fin de la emulación de Nintendo Switch en PC. Así que dentro intro, yo soy Will y esto es W de Will. Como os comentaba en la intro, abrimos este vídeo hablando de la nueva actualización de Zelda Tears of the Kingdom. Se trata de la versión 1.2.1 con la cual se ha arreglado el problema que causaba el parpadeo en la pantalla cuando se colocaban muchos sellos en el mapa. El problema que hacía que muchos jugadores no pudieran conseguir los cofres adjuntos a los golems cúbicos y el error que provocó que al conseguir todos los emblemas de fantasma no se activara el evento correspondiente al hablar con Colting y algún que otro problemilla que podía enturbiar la experiencia de juego. Seguimos hablando de Tears of the Kingdom y es que este pedazo de juego real ha sido nominado junto a Pikmin 4 en los Gamescom 2023 Awards. Será la primera vez que Nintendo acude a este evento tras la pandemia y aunque no sabemos qué planes tendrá para estos dos juegos, sí sabemos que Pikmin ha sido nominado como candidato a juego más inspirador y Tears of the Kingdom cuenta con la nominación a Mejor Audio, Mejor Jugabilidad, Juego Más Épico y Mejor Juego de Nintendo Switch, haciendo un total de 4 nominaciones. Os recuerdo que el evento tendrá lugar en Alemania del 23 al 27 de agosto. Y si sois amantes del manga y de Zelda, esta noticia es para vosotros. Y es que se ha anunciado una colaboración entre Nintendo y Beat Media para traer los mangas de The Legend of Zelda en formato digital. En concreto se trata del manga de The Legend of Zelda Twilight Princess, El cual se publicó en 2016, hace ya 7 años, y el plan de Beat Media es adaptarlo digitalmente en 11 volúmenes. Los 3 primeros están disponibles desde el día 22 de agosto. Los volúmenes 4, 5 y 6 lo estarán a partir del 26 de septiembre. Los 7, 8 y 9 llegarán para octubre, pero aún no se ha concretado el día. Y finalmente los volúmenes 10 y 11 llegarán para finales de noviembre o ya en diciembre. Pasamos a hablar de las armas de Zelda Tears of the Kingdom. Y es que este usuario de Reddit nos muestra en esta publicación la recreación que ha hecho de varias armas del juego, como el mandoble y la espada de la guardia real, la cimitarra de la ira o la espada maestra dañada por la malicia de Ganondorf. Tiene un canal de YouTube en el que sube los vídeos del proceso y una cuenta de Instagram. Os dejo los links en la descripción por si os interesa verlo. Y cerramos el tema de Zelda con la última moda en Tears of the Kingdom. Dejar en ridículo a Ganondorf. Os dejo un link en la descripción por si queréis ver el vídeo completo. Coge tu kart y métele el turbo porque Madrid ha llegado a Mario Kart Tour. En este circuito, inspirado en Madrid, podemos ver zonas muy reconocibles de la capital, como la Plaza del Sol o el Estadio Santiago Bernabéu. Y detalles como estas estatuas de Don Quijote y Sancho Panza y el edificio Metrópolis. Además sabemos que este circuito tiene tres melodías, pero tan solo dos han sido utilizadas. Está la normal Sin embargo, hay una tercera que aún no ha sido utilizada, pero que se ha encontrado en el código del juego. Y los fans apuntan a que podría tratarse de una melodía que se usará en una futura variante del circuito. Concretamente en un tramo que pasará por el Museo del Prado. Y chavales, lamento daros esta noticia, pero es oficial. Y esta fue la respuesta de Charles, y desde aquí solo podemos decir... Muchas gracias Charles y buena suerte. Pero, la pregunta ahora es... ¿Quién le va a sustituir? Pues que me decís si os digo que las casas de apuestas ya están ganando dinero con ello. Y ahora mismo el más sonado está siendo... Actor, animador, guionista, productor, director, comediante, actor de voz y cantante. Vamos, que si el tío ya sabe hacer la tortilla de patata poco cuajadita y con cebolla, pero tostadita por los bordes, lo tiene todo. Pues este man además es el creador de Padre de Familia y Americandad. Podéis dejarme por aquí abajo en comentarios qué opinión tenéis de él. ¿Creéis que será un buen sustituto de Charles? Y ahora coge tu Dragonite y usa vuelo porque nos vamos al universo de Pokémon. Y es que Pokémon Escarlata y Púrpura estrena nuevos iconos para Nintendo Switch Online. Se trata de la tercera ola y estarán disponibles hasta el día 30. Recordad que se pueden comprar, si sois usuarios de My Nintendo, por 5 o 10 puntos platino. Pasamos a otra noticia y es que Pokémon ha confirmado un nuevo peluche de Mimikyu. Se trata de un peluche de la colección, al que se le pueden incluir 5 efectos de sonido y distintos atuendos. Pero hablamos de lo importante, de pasta. Y es que Pokémon ha tenido unos ingresos récords este pasado 2022. En total ha conseguido recaudar 11.600 millones de dólares. Un 36,5 más que el año anterior. Crecimiento que solo ha sido superado por Disney. Sin duda es una auténtica locura. Y para cerrar el vídeo, hablemos de piratería. Y es que vamos a hablar de Nintendo y de Nubo. Se trata de una tecnología que le permitirá a la compañía japonesa combatir la emulación en PC de Nintendo Switch. Y es que esta herramienta ya se ha integrado en el portal de desarrolladores de Nintendo. De Nubo es el primer socio de seguridad en este portal. Y ofrece la Nintendo Switch Emulator Protection. De esta manera, Nintendo podrá evitar la emulación no autorizada de sus juegos en PC. Y así se asegura más ventas de copias legítimas de sus juegos. Pero no solo eso, también ataca a sus principales competidores en el mercado. La Steam Deck, la Rogue Alley y la futura Legion Go. Sin embargo, al parecer, el problema de esta tecnología es que puede afectar negativamente al rendimiento de los juegos. Como ya le pasó al Tekken 7. De hecho, el Tekken 8 descartó volver a usar esta herramienta. Sin embargo, han asegurado que esto no afectará a los juegos de Nintendo. Ya lo veremos en el futuro. Pues estas, gente, han sido las noticias más importantes de la semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejarme por aquí abajo en comentarios cuál ha sido vuestra noticia favorita. Y también podéis compartir este vídeo con vuestros amigos para que estén al tanto de las noticias más importantes de Nintendo. También os recuerdo que podéis darle a like, suscribiros y darle a la campanita para que os avise del siguiente vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!